He venido hasta aquí, a despedirme de ti, no es fácil para mí, dejarte ir Por eso estoy aquí, con mi último adiós, te deseo buena suerte, ojalá seas feliz Mejor que una plegaria, un responso de blues Mejor que una plegaria, un responso, responso de blues Mejor que una plegaria, un responso de blues Mejor que una plegaria, un responso de blues Y esta última lágrima, que cae en mi guitarra, como gota de lluvia, que corre en la ventana Porque hubo un tiempo, como si fuera ayer, que tocábamos un blues Mejor que una plegaria, un responso de blues Mejor que una plegaria, un responso, responso de blues Mejor que una plegaria, un responso de blues Mejor que una plegaria, un responso, un responso de blues Mejor que una plegaria, un responso de blues